Y vamos a recorrer todo lo que tengamos que recorrer para conocer de primera mano y viendo y escuchando las necesidades reales. Somos ejemplos de que cuando podemos, lo podemos lograr. Cuando nos dan la oportunidad, lo podemos lograr. Sí tenemos la gran oportunidad de dejarles un camino más abierto a nuestros jóvenes, un camino más justo a nuestras nuevas generaciones. Yo creo que la unión ya la tenemos. Insisto, agradezco su generosidad, agradezco esa empatía por lograr ese objetivo y con el apoyo de todos. Yo creo que todos tenemos mucho que dar, pero en su justa dimensión. Somos un equipo y como tal tenemos que hacer cada uno lo que nos toque. No nos mueve más que servir a la gente. Pero sí quiero terminar diciéndoles que lo que me resta de vida, lo que me queda de vida, no me va a alcanzar. Para decirles a todos ustedes, muchas gracias por lo que han hecho por la maestra Leggina. Ser reunidos, unidos y organizados, lo vamos a lograr.